Serenidad, con mucha serenidad, con mucho apoyo, con mucha fe empezamos esta transmisión, comadres. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. A la hora que ustedes vayan a ver esta suculenta transmisión. ¿Cómo están? Soy su amiga Paulita Suárez. Están en el canal de relajación, fe, vida, esperanza, armonía, luz. ¿Cómo están, comadres? Por eso les tengo de fondo algo muy relajante. Ay, ¿dónde está el control? Ay, producción, le puedes subir poquito y ahorita le bajas, por favor. Ahí está el control, córrele que se me va a ver el guión. Quiero que se concentren en el sonido que ustedes están escuchando. Escúchenlo, cierren sus ojos. Ay, llora. Comadres, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días. A la hora que ustedes vayan a ver esta suculenta transmisión. ¿Cómo están, mamonas? Espero ya estén muy bien. Pues bueno, ya extrañaba hacer esto. Ya extrañaba hacer esto. Ser yo, ser divina, ser auténtica, ser yo, mamonas. Ser yo. Y si les molesta, váyanse a chingar a su madre de mi transmisión. Desde ahorita se los voy a decir. Porque aquí quien no aguante, fufufufu. A la chinguidi. Comadres, ¿cómo están? Les voy a voltear un poquito así. ¿Cómo están, comadres? Espero ya estén muy bien. Bienvenidos a mi canal de Paulita Suárez. ¡Cocinando con Paulita! El día de hoy tengo por acá queso. El día de hoy tengo por acá jamón. Mucho jamón porque yo compro de mucho, mamonas. No soy como de esas señoras que nada más vende medio rebanadas porque mi hijo va a ir a la escuela y nada más, pues, luego parte la mitad y la otra mitad para el huevo y la otra mitad para la cena. No, mamonas. Compre mucho jamoncito para que sus pechugas rellenas queden bien deliciosas. Por acá también tengo la cremita, queso Philadelphia, cilantro, pan, pan crujiente, bueno, para empanizar, pechuga, pechuga, las pechugas y acá tengo por acá otro pedacito de azizor. Y estoy aquí cociendo los chiles porque mi hermana, fíjense que estuvo muy raro esto que les voy a platicar. Deja abajo un poquito la cámara. Estuvo muy raro esto que les voy a platicar, comadres, porque que mi hermana me gusta mucho como hace el espagueti en salsa verde. Iba a cerrar la puerta porque se va a ver como mucha luz de este lado, pero espero y se enfoque bien. A mí me gusta mucho como mi hermana me hace el espagueti verde. Yo no lo sé hacer. Entonces le dije a Brian, Brian, ¿qué hago? Hago el espagueti verde. Yo le digo a mi hermana, me dice Brian, yo lo hago. Le dije, no, tú lo has de hacer de una manera, pero mi hermana me gusta como lo hace. Entonces yo muy loba, le dije a mi hermana, dime los ingredientes, ¿qué y qué y qué se le hace? ¿Cómo se hace? Ya me dijo mi hermana cómo se hace el espagueti verde. Y por eso tengo el queso Philadelphia, la crema. Y bueno, tengo todos los ingredientes. Entonces, comadres, estoy haciendo ahorita esto porque mi hermana, la verdad no me atreví. No me atreví a hacerlo porque vaya a cajetearla, comadres, y donde la cajeteé, ya saben que no hay vuelta para atrás. Santo remedio, todo para afuera. Entonces, comadres, pues lo que estoy haciendo ahorita es quemando, temateando, no sé cómo se le diga esto, los chiles. Los chiles, y ahorita los voy a meter en una bolsita, porque mi hermana me dijo que los metiera en una bolsa. Ya sé que los chiles cuando están calientes, si los metes a una bolsa, no se quema la bolsa. ¿Se acuerdan que les hice la otra vez chiles rellenos? Y rellenos de queso y algo así que hice, así muy ricos que me quedaron muy deliciosos. Entonces, comadres, ¿se acuerdan que les hice así el escándalo? Y yo vi en mesa que les dije, ay, no, ustedes quieren que metan los chiles aquí para que la bolsa se queme, se me caiga el chile así, porque está caliente el chile. Entonces, no, comadres, no se quema la bolsa. Entonces, desde ahí comprendí que, pues, obviamente, poco a poco, día a día, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, aprendemos algo nuevo en la vida. Así que no me empiecen a criticar, no me empiecen a decir de cosas mamonas, porque nadie, somos perfectos en esta vida, todo mundo venimos a aprender, a tropezarnos, a caernos y a levantarnos. ¡Ay, llora! Yo vi reflejante. Dice por acá, me encanta tu actitud, muchísimas gracias. Dice, y la Brayana, ella está sentada, la mugrosa, esperando una mala comida. No, no es cierto, ahorita le voy a poner a que me ayude. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Te sigo, vomita? Sí, lo amo. Gracias a mí. Gracias a mí, perra. Ya estarán así, listos los chiles. A ver, comadre, ¿me pueden decir? Es que miren, yo no sé. ¿Los chiles ya están así, bien, o qué? O los quemo más. ¿Me pueden decir, por favor, en lo que viene mi hermana? ¿Los chiles están así bien o qué? O que se sigan quemando más. A ver, díganme, por favor. Es que mi hermana es la que sabe hacer esto, yo no, pero como ahora se me antojo una pechuga rellena. Imagínense, imagínense. Ahorita terminando la transmisión se los voy a enseñar. Imagínate, Brian, una pechuga rellena, obviamente doble, y adentro cuando la partas va a salir el quesito así bien rico, bien rico, así que se caiga con el jamoncito y luego, ay, bien rica la... Y que me queden crudas. Entonces, por mientras, Brian, ayúdame a hacer la clarita del huevo, ¿no? Con dos claritas. Que me ayudes, Brian, te lo agradecería mucho. Aquí tengo a mi ayudante, la Brayana. Entonces, este... En pijama. En donde los hace tu mamá, ¿verdad? Sí, acá, mira. ¿En esta, no? Ándale ahí. A ver qué me dicen de los chiles. Ya están las puntas. Ah, que las puntas. Sí, sí, les estoy haciendo las puntas, comadres. Dice... No los dejes que se quemen tanto si no vas a ver agrio. Sí, mejor ya quítalos. A ver, ya mejor los quito, ¿no? ¿O qué? A ver. Dice, para ir con Kari. Dice por acá. Ay, no, esto va a estar bien salado. Comadres, recuerden que ya no le he hecho sal a la comida. Ya no me estén diciendo cosas. Pues yo digo que ya están los chiles así, ¿no, comadres? Voy a dejar la estufa, Brian. Y te va a tocar lavarla otra vez. Ni modo. Ni modo, Brian. Bueno, vamos a dejarlo así que se cozan las puntas porque las puntas no están todavía cocidas. Dice, ya están. Quítalos, no mames. ¿Qué vas a hacer de comer? Ay, mija, que no acabas de leer la... La de esta... Lo que acabo de decir. Muy grosa. Ay, no, a ver. Vamos a quitarlos ya. Vamos a meterlos aquí a la bolsa. Ya sé que la bolsa no se rompe. Y vamos a hacerles un nudito para que se inflen. Y ahorita ponemos a la Brayana a que los peleen. Miren, ahí está. Ahí está caliente. Miren. Y la bolsa se va a ir inflando con el vapor. Eso es algo muy padre. Miren cómo se va inflando. Se infla, se infla y se infla como un globo aerostático. Miren. ¿Ya vieron? Bueno, vamos a dejar esto por acá. Y vamos a proceder a hacer el espaguetico, madres. Bueno, en lo que se hace el de este para que vayan los pele. Vamos a hacer el espaguetico, madres. El espagueti va a quedar... Ah, ¿en dónde haré el espagueti? Tengo muchas cazuelas que no sé hacer. ¿Dónde le hago el espagueti? Tengo las de teflón. Las que compí en el tianguis. La que me regaló la madrina del catecismo. La que me regaló la monja. La que me extrajo mi mamá. La que Brian se encontró en la basura. Este. Tengo muchas. No es cierto, nada más tengo dos. A ver. Yo digo que en esta, ¿no? En esta hay que hacer el espagueti. Miren. Si las ven así es porque mi hermana las raya. Las despostilla. Vamos a ponerle aquí esto por acá. Vamos a ponerle un poco de agua, chicas. Porque obviamente se tiene que poner con agua. ¿Qué me dijo mi hermana? Que le hiciera aquí el espagueti con hojas de laurel y cebolla, ¿verdad? Oye. ¿Qué? Miren, mi hermana es la única que sabe qué tanto hay aquí. Yo no sé ni qué. Siento que estas son las hojas de laurel. ¿O qué? A ver, díganme ustedes. ¿Estas son las hojas de laurel, no? Yo siento que todo esto es marihuana. ¿Quieren un Flavio? ¿Qué pedo? ¿Qué? No, nada más es eso. Miren. Es la pura transparente, Brian. ¿Cómo le vas a echar la amarilla? Ah, pues yo no sabía. Sí, para darme color. Sí, estas son las hojas de laurel. Ok. Ya ven, no estoy tan pendeja. Me dijo mi hermana que le echara hojas de laurel. Ay, no le eché agua. A la mitad de agua. A la mitad de agua. Dice por acá. Sí, a ver si la comida por fin te queda con algo de sabor. Comadre, si yo no le digo a mi hermana que se le echa la espagueti, créanme que yo lo hago así. Bueno, en malhecho sal. La verdad. Yo no soy experta en cocina ni nada de eso, comadre. Yo cocino porque tengo hambre. Si no cocinara yo que muriera de hambre, comadre. Si no, pues encargo algo de comer. Así es fácil. Así es. ¿Cómo así, Brian? Tiene que quedar espuma. Un poquito más. Nunca cocinen con Paula. A ver, yo te ayudo. Eso es así, rápido. Tú tienes que tener mucha experiencia, mira. Así. Ya me cansé. Bueno, comadre, vamos a esperar en lo que se cocina eso, en lo que el agua se empieza a calentar, porque si la echamos así, pues obviamente, pues no. Entonces vamos a esperar a que se caliente poquito el agua, comadre. Por mientras le vamos a poner las hojas de laurel. ¿Cuántas hojas le pongo? Vamos, 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 vamos a mantener con tu... Un puñito. Se unimos es para darle sabor, ¿no? Sí. Hojas de laurel. Y... ¿Qué más me dijo? Cebolla. Para darle sabor. Vamos a echarle esta cebollita. ¿Dónde está el cuchillo? Vamos a partirla nada más para que suelte sus verdaderos jugos. Así está muy bien. Miren. ¿Quién es? Ahí es un perrito. Vamos a ponerle la de esta. Vamos a subirle poquito a la llama. Y vamos a esperar a que esté, comadre. Por mientras vamos a leer comentarios. Dice por acá. Betún vas a hacer... ¿Cómo que betún? Paulita, lavaste las cazuelas. Sí, comadre. Mis cazuelas todas están lavadas aquí abajo. Es algo que yo no les puedo mostrar, pero bueno. Se las voy a mostrar nada más para callarles a los cico, perras. Porque luego me empiezan a decir bien acá. Obviamente todas mis cazuelas ya están lavadas aquí abajo. Todas lavadas, todas. Bueno, esta está toda despostillada. Esta me la trajo mi mamá. Yo ya tengo todo aquí limpio, comadre. Mis platos, todo, miren. Los acabo de acomodar, mis platitos, todo. Esto es lo que yo acabo de lavar. Estos ya están lavados. Estos, pues, aquí van los sucios. Mi estufito. Obviamente yo preparo todo para que, miren. Obviamente mi cocina no me la clausuren. Porque el día que cocine. Ah, sí, está muy bien, Brian. No, espérate. Así todavía no, hija. Comadre, ¿cuánto tiempo se tiene que estar esto así para quitarles el pellejito? ¿Cuánto tiempo, Brian? Hasta que se aguaden. ¿Cómo se aguaden? Como tus nágras. Ah, las tuyas. ¿Cómo las? No, yo sí las tengo bien aguadas. Mira, tócamelas. Pero aguadas ya, mira, mira. ¿Por qué? Pues, a ver, así se me hicieron desde que... A ver, ¿cómo las tienes? Ahí también las tienes aguadas. Ay, también. Se siente un poquito más de grasa. Pues, las tuyas es... No, pero las tuyas sí pueden ser como las gelatinas. Es que se me engan así cuando van en su carrito y las... ¿Por qué? Pues, porque me echaban mucho antes. Dice por acá. Dice, una coperacha para que se compre una batidora. Mi comadre que se cansa batiendo el huevo. Saludos. Oye, de veras, debería de comprarme una batidora, Edad, para los huevos. Porque si... Si eres cocinera, deberías. No, yo no soy cocinera. Yo le hago el intento a la cocina, ya les dije. Y si yo cocino es porque tengo hambre. Si no cocino, me muero de hambre. Te quiero mucho, dice Yulis. Dice 10 minutos. ¿Qué 10 minutos, Brian? ¿Cuánto llevamos? Vamos a esperar de aquí a otros 2 minutos. Bueno, vamos a lo que... Esto se está aquí como que preparando, comadres. Vamos a buscar el espagueti. Ahí está. El espagueti, comadres. Porque fíjense que... Ay, es que todavía no viene mi hermana, ¿verdad? Fíjense que me encanta mi hermana como hace esto. Me encanta como hace la salsa. Y sabe. Sabe como no tienen una idea. ¿En cuánto tiempo le echo la de esta? No tiene que estar hirviendo. ¿Quién te dijo a ti? A ver. Bueno, tú lo haces diferente. Mejor que te digan ellos. Porque si no, tú me vas a regresar. Ay, Brian, tú no cocinas. Cuando yo iba a tu casa, tú cocinabas huevo y chorizo. Y eso te ponían a fuerzas a cocinar en tu casa. Una vez. Tu mamá, yo miraba que tu mamá te ponía huevo a cocinar. Y tú te paraban de la cama y tú bien enojado. Ay, ahora. La verdad. Lava el espagueti. El espagueti se lava. Pues ellos me están diciendo. ¿Quién está cocinando? ¿Tú o ellos? Pues yo, pero yo a mí le hago caso a ellos. No, eso no se lava. ¿No se lava? Ah. Eso se hierve. Ah. Dice, no se lava. Ah, entonces no andan de perras diciéndome que se esté lavando. Porque luego me dicen cosas. Bueno, eh. Dice, no se lava. No mames. Ay, ahora resulta que esto no se lava. Y los tomates sí se lavan. Yo ya no les voy a hacer caso. Yo voy a esperar a que venga mi hermana. Dice por acá. Auxilio, Mayra. Corre rápido que Paola va a quemar la cocina. Dice, así no se empieza eso de batir las claras. Es para capear, para empanizar. Lavar la yema. Te pasas las pechugas rellenas por el huevo. Y luego empanizas patas. Mira, mugrosa Adriana. Tú no me vas a venir a decir aquí. No me vas a venir a corregir como yo cocinar. Yo te voy a decir una cosa. ¿A quién estás viendo a través del teléfono? A mí. ¿Quién te está haciendo reír? A mí. ¿Quién te está haciendo pasar el día? A mí ¡Ay, ya llegó Mayra! ¡Ya llegó Mayra! La gente está diciendo que le muevas Que voy a quemar la cocina A ver, mira Descansa, siéntate un rato Ya llegó mi hermana, miren, toda agitada Ofrécele un vaso de agua a mi hermana Ella te va a decir siempre que no O de coca Mayra, ¿en cuánto tiempo le he hecho el de este? Así nada más la cebolla y el laurel No, es que tapa lo que hierva ¿Pero tiene que estar hirviendo para echarle el espagueti? Te dije muy rosa, me pena ¡Ay, tú salte de mi transmisión! Tú nada más que te veas por el... Pero con que lo tapó Mayra Sí, es una de vidrio Sí, verdad Tenía... ¿Dónde lo comiste? Es que detrás es media crema ¿La voy a cambiar? A ver, si quieres... Sí, y cámbiala porque si no le queda igual como me gusta Me voy a enojar Sí, es de una cajita así de cartón Media crema Esta es crema... Pues decía Lala No, pero media crema, dije A mi hermana no le contestes, muy rosa Pero media crema, Lala Ajá, media crema Es bien un cartoncito así Ah, ya sé cuál, la de... Como que parece como lechita Sí Es que está más espesa Sí, es así Está más... Déjame Y yo mirando como mandan al Brian a la tienda otra vez ¿Ya le pongo, verdad? Ya no le pongo No, ya... A ver, ¿el cilantro qué más, Mayra? No, este... Los chiles... ¿Tienes leche? Sí, a ver Sí, sí, hay poquita leche Con eso ya nada más Sí Ah, ok Bueno, comadres, pues bueno Vamos a esperar a que hierva esto Porque dice mi hermana que tiene que esperar a que hierva Entonces por mientras lo voy a volver a meter Pero se quiebra O lo meto así entero No, así entero Entero no, para que se vea padre mejor Dice por acá, dice Paola El huevo sí lleva la yema Y no se bate tanto porque Es para empanizar Ah, entonces ahorita ¿qué hago? Esto que, comadres Que quede así Nada más le echo una yema a la Mayra Para que no quede así Tienes batidora tú Sí Si la gente me está diciendo que me compre mejor una batidora Y ahí tengo Pero no se vea que la tengo que tener panizar Es que las voy a empanizar Y les voy a poner queso adentro Y jamón Ok Bien rico ¿a que sí? Sí Y luego ¿qué más con la canción? Con la música relajante que tengo de fondo mamonas Ay queridas Ese no tiene un ratito aquí en la bolsa Sí, ya tiene como 15 minutos Ay sí, mira Se ve muy mejor Es que me dijeron que no tan espeso Así, ¿verdad que sí? Sí Miren No, yo le tuve que decir a mi hermana Ven porque la verdad no me va a salir esto Y la verdad Nada más ven a hacerme la salsa Que se le echa el espagueti Le dije nada más Con eso ayúdame Le dije ya ahorita yo aprendo ahorita con ella Miren comadres Todos los días uno aprende cosas nuevas ¿Cómo se quedan? Pendejas era que no les quede el huevo como a mí Miren Chismugrosas De hecho varios chefs Muy reconocidos Me han mandado y me han dicho Que les pasen mis recetas Pero no mijos Yo no les voy a pasar mis recetas Porque las recetas vienen desde Uff Desde mi tatara 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 abuela Así que yo no les voy a estar pasando a esos chefs Que me están queriendo quitar mi rating Diciéndome Que yo les pase mis recetas ¿Cómo se atreven mugrosos peperadores? Sigan haciendo sus concursos por ahí Mientras yo Paulita Suárez Triunfa en su cocina mugrosa Bueno Este Ay la verdad yo se me voy a echar un vasito de coca ¿Qué no quieres? Ay le hubiera dicho a Braya que trajera hielo Va a hacer falta el hielo Ya no tengo hielo Y a mí no me gusta nada sin hielo Yo soy mi hielera ¿Quieres una coca mejor Mayra? Un vasito de coquita Está brillando Luego voy a una sola Así Yo sé Y mañana me desco ronca Ay estás igual que yo Es que casi no me animo a agarrar la bici Pero más rápido Más ya no me gusta No pero nada más te digo que me ayudes con eso ya Sí Déjame esto la coca al congelador Mejor le da La voy a meter un ratito al congelador Para que no Para que se congele más rápido Porque no tengo hielo comadre Y la verdad La coca fría Muy deliciosa La coca es la coca comadre Pero bueno No debo de tomar tanta coca O sea no el doctor me regañan Este Nada más es poquita doctor eh Solamente No Brian Si no vas a estar pregando Lo que mi hermana te está diciendo Es que No en ninguna de las tiendas Pero yo vi que aquí es paguete Y dije Ah pues sirve para el paguete ¿Pero qué dice aquí? Media crema Dele Dele perra eh No no se crean Media crema de lechera Entonces tiene que ser A fuerza tiene que ser media Media crema Ay si mira Aquí dice Aquí está un espagueti Miren Por eso lo traje Es que esa está como más espesita La otra está todo Abre fácil Y este para que es Mayra Esto que tiene aquí Este globito Para que es Es una cuchara ¿Es una cuchara o qué? ¿Qué dice aquí? Abre Abre fácil Pero adentro que tiene Una cuchara ¿Qué? Yo digo Como un popote ¿Sabe? Miren No sé No lo había visto Tiene como algo adentro Ok mamona ¿Qué crees que la gente dijo Que si le echara una yema? Como tú me dijiste Tú como una señora Hazle Hazle como estabas Tú como de esas señoras regañoras Que están esperando A que le sirvan de comer Entonces así que queda el huevo ¿Verdad comadres? Así miren Ahorita nada más dicen Que es para Que es para panizar Y sabe que me estuvieron diciendo Que no es para regañar A mí que sabe que Y hermano Tú haz lo que puedas hacer Ya sea por el río ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay me quip me! ¡Ay me imaginas! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! Mira se me está haciendo rojo Te vas a morir ¿Me echó agua fría no? ¿Por qué no? Sí, agua fría No, mejor también está Mirense Ay es que sí está caliente A ver Mayra ¿Qué hago aquí? No, mira Ayúdame Mayra tú A ver El Brian me va a curar Váste para acá Brian Para que me cures Miren si me quemé Es del número 38 Eso quién te lo enseñó Tu abuelita Sí El remedio de las abuelitas El remedio de las abuelas ¿Pero qué me estás poniendo? Dile a la gente Le estoy poniendo Lo que quedó del huevo Pero era lo amarillo Pero no sale No sale lo amarillo Así era ya Me arde Y ahora cómete este Para que te haga bien Si me lo dejo comer No es cierto Sí Sí Porque si no te va a arder Más En serio Confía en mí No, no confía en mí Yo no me voy a comer El huevo Estás loco Hermana Yo me retiro de la cocina Yo no sé cocinar Me quiero lucir con ustedes Yo muy perra Y no puedo Miren Miren lo que me acaba de pasar ¿Sabes qué? Voy a ir haciendo En lo que Mayra mejor se está aquí atrás Yo me estoy aquí con ustedes Aquí adelante Voy a ir preparando Las pechugas Comadres Voy a ir preparando Las pechugas Empanizadas Rellenas con queso Filad Ah no Con queso De quesadilla Y jamón Ay me arde No Comadres miren Oye y no se me hará una ampolla Ya ves que cuando te quemas Te hace Por eso es el huevo La clara de huevo No la yema de huevo Clara No la coquera Pero con eso No sé qué hace Ay es que sí Sí mírame Que me viene harto Es que le hice así Al tiempo que le hice así Toda mi mano pegó aquí Pero Imagínense que yo fuera cocinera No no mames En una semana Me mata la cocina No se lo juro No sé qué haría yo Se los juro Se los juro que no No Oye ¿No te gustaría hasta De meterte a Masterchef? Ay no no manches Me corren a la primera Por eso Tengo entendido que para entrar a Masterchef Te necesitan hacer una semana Te enseñan como una semana Uy de bella ¿Qué tal si eres la ganadora De Masterchef? Bueno en una semana Como que te enseñan Te 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 capacitan Ándale eso Te capacitan Y tú crees No a mí me van a decir Al primer día de capacitación Me van a decir No tú Retáchate No yo diría como Yo creo pero para de payasa Así como de Un día de comedia O algo así ¿Sí me entiendes? O sea para hacerse payaso Yo creo para hacer ahí Bueno pues bueno Ya me quemé comadre Ya ni modo Entonces vamos a preparar Me voy a lavar las manos Porque luego son bien perra Ya no me voy a agarrar el cabello Porque luego la gente Me empieza a decir cosas Mayla tienes que estarle Diciendo a la gente ¿Cómo se hace eso? Miren mi hermana Ya puso el chile Y puso el queso Philadelphia Y luego se le va a echar la crema ¿Era que sí? A mí Bueno tan siquiera dime a mí Ah perdón Para yo Para yo hacerla después Y luego Pero no les vamos a decir El Lo secreto Lo que es de secreto Porque si no Recuerden que todos los chefs Siempre me preguntan Que qué Que cuáles son mis secretos De las cocinas Y la verdad Yo no les voy a decir Yo no les voy a decir Mamonas Dice por acá El huevo puede inflamar La herida Ya ves Aquí están diciendo Mira ven Ven para que veas Ven Si se me inflama Vas a ver Mira ¿Qué dice ahí? José El huevo puede inflamar La herida Perdón Donde se me inflame Vas a ver No creo Ya se te hubiera hecho No ya se me está quitando Mira Ya se te hubiera echado Ay Brian Si sabe Ya ni la Ya ni la cacheta Ay no Brian Dice ponte pasta de dientes Ay no Yo ya no me voy a poner nada Porque ustedes siempre me dicen Que me ponga bien hartas cosas También el día Que estaba haciendo Ay ese día Se me queda No estaba haciendo El chocolate abuelita Y no me estaban diciendo Ponle un cubito de nor suiza Que al chocolate abuelita Pues si se lo iba a poner Porque yo dije Pollo pero le da sabor Ay no Ya no me digan nada Pero así te queremos Ay no Ya me toqué así Miren Encargué 10 pechugas Entonces miren Porque aquí donde comen Uno Comen dos Comen tres Y comen cuatro Comen cinco ¿Qué dices Brian? No quieres que te bajes No Ay que te iba a decir Palillos Si había Si había ¿Dónde Mayra? Ah mira aquí hay Te salvaste Mira nada más ¿Me deshebras el quesito? El Brian por mientras Va a deshebrar el queso Vámonas En lo que mi hermana Se está haciendo bolas Allá atrás Porque anda bien preocupada Por la salsa Lávate las manos Brian porque luego La gente nos dice cosas Bueno comadres Pues vamos a hacer El procedimiento de esto De las pechugas Ay no se mira ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para que vean Cómo hago esto comadres O sea como que lo sacas Y lo metes aquí Todo o poquito Eh pues Bueno tú me dices Yo te voy diciendo Ay cómo haré esto Brian A ver se le pone aquí Se le va a poner la pechuguita Miren la pechuguita Muy rica Muy deliciosa comadres Bueno vamos a quitarle Este pedazo Porque este pedazo Si no va a sobrar La pechuguita La ponemos aquí Le vamos a poner Dos rebanadas Porque yo no soy tacaña Dos rebanadas de jamón Ahí está Dos rebanadas Pero en el medio del jamón Vamos a procurar Ponerle el queso Porque si no le ponemos El queso Was nice Pásame un poquito Que es sobre ella Así no lo despasases Todo tomamos Es para así Ajá Así Así o más Así Y va a quedar En el medio comadres Mira volteame la cámara Por allá Para que la gente vea No o sea Agárrala y Agáchala 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 Miren Así va a quedar comadres Esto va a estar así Y encima Le vamos a poner La otra pechuga Solamente les voy a hacer Un enfoque de cámara Nada más Para que vean Y aprendan Mugrosas Porque luego me andan diciendo Paola Como hiciste la otra vez Las pechugas Y yo Pobrecitas No saben Ok Miren vamos a sacar esta Porque también sobra Y ya cuando la tengamos Así empanizada Así toda hecha Comadres Así Le vamos a poner Los palillos Los palillos Es para qué Para que la carne Para que el de este No se haga O sí Para que no se abra Miren Ahí está Así no Brian Tiene que ser Hacia abajo Mija Y a mi Camorógrafo De la gomita Más lobo Que tú Ahí está Comadres Chequense Chequense Nada más Porque nada más Se los voy a enseñar Una vez Nada más Se los voy a enseñar Una vez Ya no quiero Que me anden diciendo Paola ¿Cómo le hiciste La otra vez? Porque acuérdense Que yo no paso Mis recetas Ni mis secretos Esto va a quedar De uff Ay Se que No habrá palillos De fierro No Bueno miren Así quedó La pechuga Ahora la vamos A pasar A este siguiente Plato Que tenemos acá Gracias camarógrafo La vamos a pasar Por acá Vamos a darle Una meñadita A esto Porque ya está Como que así Por De esta Sí Sí Mayra Por favor Leche deslactosada Dicen que tenías Que lavar el jamón No es cierto El jamón no se lava Eso sí Dicen que no se lava No mami Ay no Aquí era el de este Brian Por eso Te lo traje Así miren La meto aquí Mayra Sí Vamos a meterla Y vamos a hacerle El El gran Así La otra La otra vez Yo las hice Comadres Pero yo las hice Sin empanizar Entonces se le estuvo saliendo El queso Y ay no Hice un batidero Entonces por eso Ahorita estoy haciendo Este tipo de cosas Ya cuando la tengamos así Vamos a esperar A que se escurra un poquito Y la vamos a pasar acá Así Y así queda la pechuga Gracias Brian Muchísimas gracias Todas las pechugas Que vayamos teniendo Las vamos a ir acomodando Ok Ya la fui cociendo No verdad Pues sí Ya va a ser el espaguetino Ay sí Entonces vamos Vámonos regias A ver Vamos a ponerle a calentar La cazuela A ver Ay esta nunca quiere prender Préstame un encendedor Gracias Así Y vamos a ponerle poquito Ay ya quiero cocinar Con manteca Dicen que es más rico Cocinar con manteca Pero no te haces No De la que tú Sí de la También ya me dijo Javier Turi Que cocine con Con sal de grano Que es mejor Ay de fin No se me olvidó Comprar eso Que me lo han dicho Desde ayer ¿Ah? Sí es cierto Que cocinar con sal de grano Es mejor Sí Ayer me dijo Javier Turi Pero es que me regañaste Porque te he meditado No No Sí la regañaba Mayra Le dije Esa sal no andes trayendo Me dijo Paola Pero esa sal de grano Es mejor Me dijo La sal de grano Es mejor Le dije No porque Esa es maligna No Le dije Esa sal es maligna Pero no Ya estuve leyendo Que sí Que la sal de grano Es mejor O sea Que es más limpia O sea Es la del mar Y esa ya viene Con condimentos Y viene con todo Siempre tenemos que estarnos Lavando las manos Hermanas Y que no se estén comiendo El queso El que lo está partiendo Por favor Te estás viendo En el espejo Te estás viendo En el espejo No es que se mantojo Sí como siempre Así o más Así está bien Brayana Muchísimas gracias Gracias por cooperar Con la familia Me da muchísimo gusto Estar en tu cocina Gracias querida Ya Por fin quedó La salsa Que hace mi hermana Verde Miren Esta es la salsa Que hace mi hermana La que me encanta Me fascina Que le da un toque riquísimo Al espagueti Esta Mira Es aire Era aire lo que tenía Ah era aire Entonces para que lo ponen Ahí entonces Y además eran los chiles Por granos Quesos Pidadelfia Para que Para que Para que figuren Nada más Y el cilantro Y poquita sal Armonilla Te dieron las pechugas Bien grandes Mejor si te las hubieran Te las hubieran dado Más chiquitas Mejor así No así Yo no soy coda Que me den la pechuga Como es Mira aquí tienes mantequilla Y la mantequilla Para que Para que Sazones la Le vas a echar Un poquito de mantequilla En una cazuela Ajá Y ya después Vacías la salsa Ajá Y ya que hierva Ajá No ya que hierva Le vas a echar A ver Vamos a echar por mientras La primera pechuga Hermanas Uff Uff Vean esto Vean eso queridas Vean eso Vean eso O sea No 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 Ay el control El control El control de mi vida Pues ya me voy a comer Sí No mira Sí porque Me va a hacer daño Si Paola prepara De comer Ay no escucha No no te hace daño Ahí me guardan Una para mañana Sí Este te digo Igual ya cuando vaya Pones poquita mantequilla Esas zonas que hierva La Y ya ve La procesa O sea que es pura Le explico yo Como haría Bueno Yo ahorita enjuago El espaguetito Ay pobre perra Nomás lo vamos a escurrir El espagueti A ver Dome que Vámonos Los dos Andojando Ya me voy Porque Sí Amanece picadillo A mi niño Ay si A ver Cuando me haces picadillo A mi Sí lo hice Con papito Mira Brian Ayúdame Te las voy poniendo Así Y ayúdame A ponerles El palillo Los pones así Sí Uno Dos Así como vaya quedando Pero mira Fíjate bien Donde está Pero si me va a quedar Como la haces tú Verdad Ah bueno Pues no le vas a echar Agua es leche Así te la deje Ok No le echo agua Pura leche A la de esta Para que se despegue Y le da el toque A la mantelilla Esto ya que lo ocupamos Será esto Lo echo de refri Sí Ya me voy Sí Gracias Gracias hermana Adiós Brian Es la que nos salva el día Ay no Los quiero eh Sí adiós Mayra Te veo mañana Primero adiós Bueno hermanas Pues ya se fue mi hermana No sé que vaya a pasar Ya se fue mi hermana Hermanas No sé que vaya a pasar Con nosotros Del Brian y yo Aquí en la cocina No sé hermanas No sé Nos vamos a comer Todo el queso Y te lo estás comiendo Y a mí me decías Que no Pero yo soy la patrona Aquí Tú eres una criada Disculpe Ay no es cierto Tú también te lo estabas comiendo Brian Mira este pollito Que está sobrando así Para coméndolo también Correle Brian Ya va a salir la otra Ya mira A ver Listo patrona Ahora mételo en el huevo Así como le hice yo Vas a quedar todo ¿Dónde está el otro? ¿Sabes qué? ¿Qué? Siento que va a hacer falta Batir un poquito más No así Nada más vamos a hacer Dos o tres Porque Acuérdate Que yo casi no como Ay se está quemando Dios mío ¿No se quemó? No, no sé No, no se quemó Si sabe Es que duro Bueno pero así Sale más crujento La tengo que cocer bien Porque luego Donde está cruda Tiene que quedar bien cocida Comadre Porque donde quede cruda La otra vez Les voy a comentar La otra vez Pillo un restaurante Comadre ¿Y qué crees? Que me dieron Una pechuga cruda Me dieron la pechuga cruda Entonces prefiero Que me quede dorada A que me quede cruda Bueno vamos a ver En lo que se cose Del otro lado Vamos a ver Qué dice por acá Dice por acá La paz La pasta ¿Pero qué? ¿La pasta qué? ¿Ya la quitó? ¿En cuánto tiempo Me dijo Mayra? En unos 15 No que todavía no Paola y Karina No sé Andaba en un evento ayer Dorada Paulita dorada No quemada No la estoy quemando Paola saludos Desde Puerto Rico Te adoro Quiero con el Brian Se me hace muy guapote Dice Héctor Pues lo va Héctor Mándale mensaje Dice el espagueti Allá está ¿Cómo que allá está? Pruebalo a ver Si ya está Como El espagueti Tiene que estar ¿Qué? A blandito ¿No? Como tus nalgas Estas las dio bien grandes Mira a Brian Es que le gustó Me dijo Pa'l güero lo que quiera Yo estoy Pa'l güera Pa'l güera lo que quiera Y tú Ay Una güera ¿Dónde te echo esa Para que eche la otra de una vez? Esa Ahorita que esté esa Pero me dejan Cocinando Con la tía Paola El día de hoy Les voy a hacer Pechugas quemadas Me falta muy poquitito Y ya Muy poquitito ¿Qué? Ah Les parece Nada Poquitito Ay ¿No tienes harina de frigo? ¿Para qué? Para echarme así como que yo te estaba ayudando Y ya terminé ¡Ay, ahora! Como harina no es normal Y así para echarme en la cara Y así de Ay, Paola, ya terminamos Ah, un día yo sí me eché ¿Qué te echaste? Sí Un día que estaba Haciendo los chiles rellenos Sí Qué ridícula Ahora qué ridícula Si tú también quieres Pues pa' que digan Ah, mira, el Brian sí trabajó Sí le ayudó Vamos a dejarlo Otro poquito más Ay, el policial está rico Es que saltó Es que siento que de la punta hasta cruda Mira, porque no está dorada Por eso la estoy dejando así ¿Ya habías hecho esto? No ¿Nunca? Ay, las pechugas empanizadas sí Pero ya me quedaron crudas Por eso las estoy dejando Mejor que se doren Sí, comadre Es mejor que me quede Vito una guitarra de esta Para que me queden crudas Vamos a leer comentarios Dice por acá Huele a peligro ¡Hola! Dice Paola Avienta el espagueti a la pared Y se pega a la pared Ya está No, pero luego Para quitarlo de la pared No, porque se va a contaminar Dice Bájale al fuego Si se doran Quedan muy secas Ay, si es cierto A ver, me tratamos con uno ¿Qué? A ver, pégale acá En la pared Ah A ver Ay, ya miren Sí quedó Sí quedó, miren Sí se ve ahí Sí, sí se ve Guau ¿Pero qué dijo? Que si se pegaba, ¿qué? Que ya estaba Ya sabes cocinar Ay, asco Oye, ¿no se le echaba sal? No, no Que tú no puedes comer sal Sí, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no puede comer sal? ¿Cuándo lo he dicho? Tú lo dijiste hace rato No, yo nada más como De esa sal De la sin sodio Pues sí, sí se le echaba Bra, ¿ya qué esperas Con los palillos de aquí? Ah, pues aquí Y luego allá Es que falta que quites esta Ah, pues a mí nomás necesitas Obra allá Mira Vamos a echar esta acá Y vamos a ponerle unas servilletas Para que absorba la grasa Imagínate como que estás en MasterChef Tienes cinco minutos Vamos, Paola, vamos Cinco minutos, cinco minutos Vamos, vamos Para probar tu platillo Vamos, vamos Uno No, espérate Ahora que cinco minutos No segundos Ah, cinco minutos Tienes dos minutos más Vamos Vamos, vamos Sin quemarte Sin quemarte Ay, no Se me hizo así como El croquiente así Del de Del de allá Del de ¿Cuál es ese? Ah, sí Algo rento Sí Qué mamona, ya estoy De nervios Pero juro que estoy de nervios Que no se te vayan a quemar o algo así Oye, y estos pedacitos Ah, pues los hacemos así como Pa' mañana Los picamos de cuadritos Si no tenemos con salcita Sí, mira Sí Sí sobraron buenos Ay, ¿sabes qué le hubieras dado ahorita a Maga? Sí Lo que tienes ahí adentro ¿Qué es? El bistec Ah, sí es cierto Para los niños Pero ya De modo mañana Bueno, comadre Ya está la primera pechuga Miren Sí la dejé un buen rato Porque luego me vaya a quedar cruda La ponemos de este lado Para que absorba todo La grasita que trae Y vámonos con la siguiente brayana Loba, loba Ya está, hija Vamos, muévete Loba, loba Tú eres la loba, hija Tú estás a prueba ahorita aquí en Masterchef El espagueti ya lo pagamos, comadres Yo no sé por qué dicen que no se enjuaga Mi mamá lo enjuaga siempre ya que está hervido ¿Qué? El espagueti Bueno, yo creo que es para que se enjuague Pues es que hierve Hierve Acuérdate que aquí la que manda El agente A ver, ¿y luego dónde hago el espagueti? ¿Y cómo se le hace? Ah, que dijo que en una cazuela, ¿verdad? En esta, mira Ay, le cayó agua ¿Para qué le apagaba? Si le va a ocupar Dijo que le echara primero mantequilla, ¿verdad? Para que se sazonara Sí, pero espérame Mejor apagarle lo que remojo rápido del espagueti O rápido, hija ¿Por qué? Voy, pero Lávate las manos El espagueti se... Tira, quita todo eso de ahí Ah, no, pero ponlo arriba, ponlo arriba Ahora le echa el agua para enjuagarle ahí Correle que me estoy quemando Sí, déjalo que se ponga y ahorita ya los coloremos para sentir un poquito Cocinando con la patas Cocinando con la tía Paola El día de hoy les voy a cocinar carne a la tártara Ahora Dice, neta, si entras a Master Chef Y corres así Yo voto por ti Dice, el espagueti ponlo en agua fría Sí, ya lo tengo ahí, en agua fría Dice, de seguro está crudo No, no está crudo Sí está rico Ya bien, ya bien reconocido Ya bien recocido ¿Cómo? Dice por acá Dice, y mi marido, Brian Le tengo los papeles aquí en Puerto Rico ¿Está hablando? Ya se tienen los papeles ahí en Puerto Rico Ay, los de Estados Unidos Ay, ¿qué quieren los de Estados Unidos? ¿Cómo te atreves, burrosa, de Puerto Rico? Puerto Rico también está bonito Ya sé Vamos a ponerle ya la mantequilla Porque ya está esto Oye, Paola De que me estoy contando contigo No estoy volviendo muy así No, tú ya eras J No, no es cierto Ay, tú ya eras J A mí no me piensas Pero ahora de que estoy contigo Le hago muy así No, no La verdad ya era J Que a mí no me vengan No, no, no Se están pegando tus mañas Ay, las mañas sí se pegan Porque acuérdate Cuando vino la congoro también aquí La congoro se fue hasta operada O sea, hay que échale Déjala ahí Se fue hasta operada la congoro Sí, me acuerdo Pero hay uno Que a uno no le vengan echar la culpa Uno ya nace siendo J Una cosa es que ya buscas A la J de tu J media naranja Que sea tu J divina preferida Y ya te salgas de clóster Porque obviamente necesitas juntarte Con otra J para salir adelante Pero tú ya llevas la J adentro A mí no me vengas Y muevele Échale el paquete ahí Jajajaja Córrele para allá Porque ya se está quemando Agarralo así con la mano Y échale así Loba, loba Loba, loba Córrele, échale la capita Capita Ay, no, esto lo tiene que ver la gente Échale, échale Échale, o sea, como capitas Échale, échale Ay, qué rico Dios mío, qué rico Dios mío A ver A ver A ver Échale tantita leche Ya, ya me, ya sé Ya me dijo Maya que le echara leche ¿Cómo está la leche? Allá abajo No Allá ahí Qué perro rico Ay, ¿sabes qué? Era muy fechado ¿Qué? Como que quesito así Para que se vea Ay, pues arriba No te lo deseo Ya, venga No era tanta leche Ay, tú cállate Yo le echo toda la leche que yo quiera Pues no vas a hacer arroz con leche No, pues es que se seca Para el día siguiente Ya está bien seco Se ve que tú no sabes hacer de comer Ay, sí, pero no estamos haciendo Mira, Brian Te voy a decir una cosa ¿Voy en mi casa? No me vas a venir a decir Si yo fuera el de Masterchef El que te dicen ganaste Yo diría No, Isa, no te ibas para la cocina No, pues como no eres A mí no me vengas Pero dije, si yo fuera A mí no Dije, si yo fuera Ay, no me vengas A mí no me vengas Ay, vayita, tú, yo me voy No, Brian, desde el loba Echotivo Estamos con tu patrón Señora, usted qué más va a querer Pues Acuérdate que cuando empezamos esta transmisión Dijimos que iba a ser una transmisión de De serenidad Ah, sí, sí Que le salga la comida bien a Paola Y que no le salga crudo No le queden crudas las pechugas Que no le queden crudas las pechugas Para que nos dé paz y armonía En nuestros corazones En nuestro estómago Mira, Brian, ya tengo Ah, pues tápala No, pa' que taparas esta Pues se lo sabe enfría ¿Pero no tienes tapa de esta? No, esa no Esa se me las vendió Ay, que te iba a decir ¿Ves que se pone aquí un tianguis Aquí en la esquina? ¿Eh? Tiraron sartenes Y una cafetera Pero yo cómo voy a ir a recoger eso Y ahorita lo voy a traer para tu cocina Pero si lo tiraron es por algo Porque no sirve O sea, no lo tiraron Lo dejaron en el poste Ah, entonces yo creo que es de alguien Es de alguien Y tú ya te lo quieres ir a robar Ay, no Déjalo al policía Dice por acá Vente a Sonora, Brian, papacito Ay, no, ya estén de locas ¿Qué pedo con el Brian? Dice, dice Saludame Pepe Nadora Saludos Mugrosa Bere Paulita, saludos Dice El nuevo programa de eventos con la patas Comadre, somos 13,804 personas Y somos 4,000 likes Recuerdenles Cuando termine yo la transmisión Comadre Si me apoyan con un like Se los agradecería mucho Pero a la gente que me está regalando ahorita un like Que vuelvan a ver la transmisión Y se me vuelvan a meterme A darme el like Se los agradecería mucho Porque acuérdense que estas Estas vistas Y este Y esos likes Ahorita ya no cuenta cuando termine la transmisión Entonces, comadre Se los agradecería demasiado Les mando muchos besos Y también recuerden Si les llega a aparecer un video de publicidad Veanlo Con eso me apoyan demasiado Y el like Y si me ayudan a compartir a Facebook ¿Vale? Oye, este es el de... ¿Cuánto tiempo se tiene que estar cociendo el espagueti ahí, comadre? ¿Es lo que hierve, no? Yo creo Pensé que se estaba pegando No, porque le he hecho mucho ¿Cuánto tiempo se tiene que estar cociendo ahí, comadre? A ver, fíjate a ver cuánto tiempo te dice la gente Un mes No, ya, en serio No, mames Ah, por tres horas, patas ¿Tres horas? No, mami Eso me chingó Se va a secar Están locos No, unos quince minutos, ¿no? A ver, espérame Ya, quítala Pruébenlo Cinco horas, Paula Ay, ahora no es cierto No, mames No, se va Mira, unos dicen que quince minutos Otros... Sí, quince minutos Mira, voy a probar el espagueti Veinte minutos Brian, ¿hay tortillas? Sí Ya, hay que dejarlo quince ¿Hay tortillas? Sí Ya, sí, déjalo, Brian No te le quedes viendo a la gente Porque luego te van a hacer menos No, es que estoy ching... Es que dijeron a las dos y media Pero ya van a ser las tres ¿Sí? Sí, pero pues los detalles O se conectan en otro país Ah, yo creo Sí, mira, sí el tortillo Sí, ya, Cristina Si yo digo que vayas a tener tortillas mejor, pero ya ¿Sí? Sí ¿A dónde vas a comer? Miren, vamos a probar el espagueti Y obviamente, me acuerdo que mi comadre Curie me dijo que cuando meta una cuchara aquí que ya no la vuelva a meter Vamos a probarlo ¿Vamos a probarlo, comadres? Vaya, no mames ¿Rico? Sí, pero no tiene que calentarse porque está frío Ya ya subí más No, es que me encanta ese espagueti Me fascina Brian, y si vas a traer tortillas calientes ya es mejor para mañana Ya no caleta Yo no quiero calentar tortillas ¿Cuánto? ¿Un kilo o menos? Un kilo Sí, porque mañana viene mi hermana de todos modos Allá gana dinero de ella Comadres, pues ya va a estar esto listo Ya me llueve en harta, hombre Ya me llueve en harta, comadres Le estoy haciendo así porque luego me voy a quedar cruda Porque la otra vez, la primera vez que hice me quedaron mil crudas, comadres Y ya me llueve en harta Ok, vamona Dice por acá Hoy sale la entrevista de Karina en el podcast de la burrita burrona Ay, ¿a poco? Dice, a este paso la comida va a estar lista en Navidad No, ya va a estar lista Dice, a este paso Ay, ya lo leí Primero era la salsa, Paola Primero era la salsa No, primero me dijo mi hermana que primero cociera así poquito Que cociera poquito, que le echara poquita mantequilla Pero si está quedando rico, eh La verdad, se los juro Pues yo digo que ya voy a sacar esta, comadres Ya voy a sacar esta Vamos a darle una miradita primero al espagueti Tan rico que creo el espagueti, comadres, se los juro esta salsa que hace mi hermana si la probara Bueno, a mi me encanta Bueno, a mi me encanta Yo creo que ustedes tienen otros sazones Una comida más rica que hace mi hermana No, hermana, mi hermana Desde que ella me hizo ese espagueti Yo le dije Mayra sabe bien rico ese espagueti que le echaste Y ya me dijo Oye, comadres, vamos a sacarla Vamos a sacarla, comadres, porque Ay, se le está tirando el gesto Vamos a taparla Y vamos a echar la siguiente para finalizar Para finalizar Vamos a dejarla ahí que se dore Muy nice, muy delicioso Y dice por acá Espagueti agrio, échale azúcar Ora ¿Sabían que dentro de dos días seremos 23 de enero y casi 24 saludos a la hora? Brian, te digo que joteas cada día más Ayúdame a poner la mesa Ya casi ya va a estar Ok, papito Pon los platitos Los vasos Para el refresco ¿No que íbamos a comprar Pepsi? Pues ahí está Agarra lo que hay No preguntes La gente muy perra quiere Pepsi No, o sea, en vez de ya coca Esta ya no tiene gas No, si, si por ti todo coca ¿Cómo te atreves? No, por eso esta ya no tiene gas para ti Y este para mí Ya está hirviendo el de este comadre Es el espagueti Con la salsita Ahí están los platos extendidos hasta abajo Dice por acá mugrosas María, gracias Saludos María Dice para la pasta Era derretida la mantequilla Digo La salsa de las Sofires Pues poquito Y luego la pasta Ay mugrosas Ustedes no saben Cómo yo la preparo Ustedes no me van a venir A decir cómo preparar Mi espagueti Pues que rico Llegó con esa música de fondo Dice por acá Paola, si lavaste el pollo No, el pollo ya no lo lavé El pollo ya no se lava Ustedes me habían dicho que no se lava Mira, agarra este plástico para Y el otro es para alas y por Así de este lado, Brian, que yo que estoy moviendo aquí me estresa Ven, ven los otros dos Mis platos Ven, ven para allá ¿Dónde es la colección? Nada, estoy viendo ¿Ya tienes vaso? No Tengo que jugar la mesa y se la hace bien difícil ¿Cuánto tiempo de fácil espagueti? Como madre ya está hirviendo ¿Qué hierva? ¿Cuánto tiempo? Unos que diez minutos Ya lo volví a comer Dice Paola, lava el Brian Ahora que lo lavo Dice Tómate un Apecto Bismol antes de comer para que no te dé chorro No me va a dar chorro, mamonaz Apaga que se corre Apagado que se corre ¿Cómo que apagado que se corre? Ya apagale Ya apagale Ah, ya le apagó Ya le apagó, le meleó A ver, déjalo, volvemos a probar el aire hervido ¿Dónde está la cuchara que me arreglaría ahorita? Bueno, deja la ropa ¿Quieres probarlo, Brian? Mira Mira Pero Mamá que esperar a que se enfríe A ver, pruébalo Pruébalo, enfrialo y hasta medir Queda bien rico que sí La verdad Dile la verdad La verdad A Mayra le quedó bien rico Y es que lo que le queda a Mayra es la salsa que hace La verde Pégame poquito, mamá ¿Y lo que sí querías? Sí Pinche perro Te estoy diciendo que lo pruebes y me des A ver, vamos a apagarle el espejito y pues Y no quedó duro ¿Aquí no quedó duro? Sí, no Está aguadito ¿Y este es para el norte? Sí Este es para la psicosis Ok Oigan chicos Ya nos pasamos de los 30 en YouTube de mi canal Sí va, sí Paola sí me va a vestir de mujer Pero En estos días En estos días En la semana que viene Ah sí, en la semana que viene porque ya va a ser semana que viene Así que Ay chicos De veras me han mandado muchos mensajes en Instagram De lo de mi Facebook Así Les dejé el link de Facebook personal y de mi nueva página del Brian Y me ves que ya es nuevo Facebook y nueva página porque ya no pude recuperar la otra Mira Que quedó bien rico Brian Oh Dios mío Mira porque si de un bajo de coca Mira yo te lo asumo olvidar otra de hielo Miren así le está saliendo hasta el queso Este espagueti hasta yo me lo como solo cuando estoy viendo la tele Este está bien rico El resto de las tortillas Agarrar y agarrar el sasho y el cual entra Agarrar y agarrar y agarrar Agarrar y agarrar Así déjame ir, hasta ahí que la voy a operar. La salsa no está quedando. No, tú no te vas a traer nada más la coca y el este. Ah, no. La coca y el este. La salsa. Sí, es el mitad de la coca que tiene gas. Sí. Aquí no. Aquí no. Aquí es la de hace años. Bueno, ahorita les voy a enseñar el platillo, pero aquí está. Dice, se come con bolillo y espagueti. Ay, comadre, yo no tengo bolillo. Yo no tengo bolillo, tampoco empiece. Tampoco empiece, comadre, tampoco empiece. Oye, es que el espagueti se come con bolillo. Sí. Sí, pero luego que vaya a traer bolillo yo, ahorita. Ay, como una chef, repostera. Démosle gracias a Dios que apenas vamos a comer. Pásame tu plato. Tu plato. Ay, qué gusto. Acuérdate que yo agarré el chiquito porque yo casi no como. ¿Vas a espagueti? No, ya sí. ¿Se le echó un caldito? Sí. Échale leche, por favor. Esa la tiré la mañana. Sí. La de para allá. Pésame la salchita para echarle la salchita más fresca. Por tu puesto. Así, acércala más para arriba. Más para acá, así. ¿A qué te le echó salsa? ¿A la presta? No, a la rica. No, a la rica. Si tienes mejor que le hubieras echado por el chile. Ahí te echó gotitas de chile. Es la decoración. Es la decoración. El plato. A mí no me vengas, tú no sabes. Ah, tu plato. Pásame mi platito. Y lavate un tenedor. Ah, ya tienes. Ya no se había apartado. Ah. Ya empieza a comer brillante, que se te va a enfriar. Tu decoración. Ahora ya me la quise. Aquí está tu. No, pero. Ahí está, comadres. Y la que no pueda, pues ni modo. Vamos a probar el espagueti. No mames, es que el espagueti quedó bien rico, Brian. Con unas gotitas de salsa, mira. El espagueti quedó bien rico, eh. No comas tanta tortilla para que te quepa todo. Come mejor más comida. No, 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 como cuatro tortillas. Esto es otra cosa. Es una cosa de otro mundo, se los juro. ¿Ya le echaste salsita? ¿Por qué le echaste? Pues ya come, que me estás volteando a ver. Te estoy diciendo que se te va a enfriar. Y la comida ya después está recalentada, no me gusta a mí tanto. No, no hay nada. La verdad, les voy a decir una cosa. La verdad, la comida caliente, sabe más rica. Con mi pechuguita. Y vámonos para la mesa. A ver, Brian. Mira, ya te... Esta es tu coca, la que no tienes. ¿Cuál? Vamos a hacer una toma. Espérense, no se vayan a desconectar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, comadres. Vuelta a ver la cámara. Así, mira, aquí en mi platito, Brian. Por favor. Ay, mi tenedor. Y vamos a ver. Obviamente, acuérdense que la de esta tiene palillos. Vamos a partirla a la mitad. Vuela alto, Brian. Miren qué rico. Ahora que vuela alto. ¿Quién te está diciendo? Pues todos. Vuela alto, Brian. Miren qué delicioso, miren. No, y si le hubiéramos echado queso amarillo, queda más rico. Miren. Miren. Oh, my God. Mmm, delicioso. Ya, Brian, enfoca. Como una empotra empoderada. Comadres, pues cuídense mucho, pues yo me voy. Me despido de la transmisión, porque vamos a comer muy rico. Muy rico y muy delicioso. Sácalo. No te quieres dejar, Brian. No, para que las probemos. Vámonos al canal de Brian. Toda la gente que nos quiera ver comer. Este delicioso manja. Vamos a quitarle los palillos. Acuérdense, comadre, porque trae palillos esto. Mmm. Vámonos al canal de Brian que se llama Brian MB. El Brian MB. Ah. El Brian, pues ni me lo diste para enseñarlo. Este es el canal de Brian, comadres. Para la gente que lo quiere ir a seguir, vámonos a su canal de YouTube. Vámonos a su canal de YouTube. Vámonos en chinga, comadres. Toma. Comadres, cuídense mucho. Vámonos al canal de Brian. Les mandamos muchos besos. Gracias a toda la gente. Y pues provechito a la gente que vaya a comer, o esté comiendo, o acaba de terminar de comer. No, es que esta comida... Ya hace falta la salsa. ¿Dónde está la salsa? No, es que esto. Mmm. Te lo juro que... Miren. Vuela alto, Brian. ¿Quién te dice? La gente. Yo creo que porque, porque a ver si no me hace daño. Comadres, cuídense mucho. Les mandamos muchos besos. Vámonos al canal de Brian. ¡Vámonos al canal!